¿Cuántas veces han estado en un concierto donde no alcanzan a ver, no se escuchó un culo y además duraron dos horas mamándose una fila para nada? Hoy estamos en el Festival Cordillera para preguntarles a sus asistentes cuáles son los mínimos para disfrutar un concierto. Buen sonido, obviamente cartelera y alcohol barato. La decisión depende un poco la puntualidad, pero lo más importante es la actitud de cada persona. ¿Es un buen concierto? Simple, es la vibe. Un buen concierto es solo bueno cuando la gente tiene buenas vibras, estás disfrutando, estás conociendo a la gente, todos están en la misma forma de wavelength. Y con esa vibe, es un poco más fácil, es todo, tiene que ser la gente. Yo diría que la logística del evento tiene que ver mucho con el sonido y esas cosas para que sea disfrutante. Solo no le suban tanto a los precios como por el 5,000% y ya. Yo siento que no es de mínimos, o sea, en todos lados se puede disfrutar, es como llegar temprano, pero en cualquier lado se puede disfrutar. Tiene que ser del artista, no tanto de uno, sino que pues el artista traiga como sus cosas e implemente todo lo que planeo en sus canciones, o sea, como que realmente ellos estén dispuestos a que uno... Y no sé, acá siento que el ambiente tiene un rol súper importante, los escenarios son súper lindos, el ambiente relajado, esto contribuye mucho como al disfrute. Pola, y que la gente tenga buena actitud, o sea, que no se hagan borrachos mal a copa, ese tipo de cosas. Mínimo vital de agua, pues realmente son muy poquitos puntos de mínimo vital de agua, la fila está horrible de larga y pues los procesos están excesivos, pero bien. Hay muchas opciones para disfrutar y buen sonido también, y seguridad sobre todo, o sea, vinimos de Ecuador y se siente súper seguro de estar aquí. La logística, o sea, el artista, uno viene por el artista, pero la logística pesa mucho. O en la fila, o en que se meta gente que no pagó, o ya cuando uno llega en el sonido, pues creo que eso también pesa. Y pues ahora ya cuando son festivales, también en el caso de toda la mercancía, las comidas que hay en diferentes puntos, que tengan como también los suficientes baños. Comodidad, que se le respete al público lo que pagó, que haya mínimo vital de agua, como hay acá en el Cordillera, que se le respete la localidad, que las filas estén bien organizadas, pues que el concierto tenga buen sonido, que es como lo mínimo. Pues el agua, pues vean la fila de la mínimo vital del agua, yo le pondría como dos. La organización, bueno, de este no tengo quejas, porque como todos han dicho, está increíble, está súper bien ordenado. Más artistas mujeres, más artistas mujeres en los escenarios, dentro de todo. Yo vine por Mon, yo vine por Julieta, y me gozo Molotov, pero bueno.